La bodega arnedana Nuestra Señora de Vico ha obtenido un nuevo galardón, un reconocimiento a su vino tinto joven Mocete de la añada 2014. Después del premio Baco de Oro obtenido hace unos meses en el concurso nacional organizado por la Unión Española de Catadores, el Mocete 2014 recibió el pasado domingo 13 de septiembre una medalla de oro y un diploma en el concurso de vinos de cosecheros de La Rioja, en la categoría de vino joven. Dicho concurso, que cumple 25 años desde que se celebró por primera vez, constituye un indicador de la calidad de los vinos jóvenes que se elaboran cada año en las zonas de Rioja y determinan que bodegas están realizando la mejor selección y esfuerzo en la elaboración de sus vinos. La Plaza del Mercado de Logroño fue el escenario de esta cita organizada por la Fundación Caja Rioja para promocionar los caldos riojanos. La Plaza del Mercado de Logroño